Presentamos Agroguía RTK, una mejora de nuestro anterior producto a Agroguía GPS y en el cual nuestra mejora va a ser sobre todo en la precisión. Hoy en día con las nuevas innovaciones tecnológicas que tenemos podemos conectar los sistemas a una banda de RTK en el cual nos va a dar unos errores menores de 5 centímetros, algo fundamental para las tareas diarias en el campo. Se dispondrá la antena RTK en la parte superior del tractor central y ahí bajará un cable a lo que es el adaptador sujeción ventosa. Una vez que tengamos colocada la ventosa se ajustará la tablet de 10 pulgadas y en la parte superior de la tablet tendremos la opción a anclar la antena y el conector que nos lleva al mechero. Una vez que tengamos encendido la conexión al mechero podremos actuar sobre la licencia Agroguía y nos dará el servicio para poder arrancar la tablet de Agroguía. Una vez que conectemos la tablet a la conexión Bluetooth nos encenderá la licencia Agroguía y podemos acceder a nuestra configuración de apero para poder trabajar sobre el terreno. Tan sencillo y tan fácil como únicamente pulsar el botón Agroguía y accederemos al menú de configuración de la tablet. En ese momento lo único que tendremos que observar es qué apero llevamos trabajando. Cubriremos ese ancho de apero mediante las barras más menos que tenemos en la opción y si todo está conectado correctamente a la antena GPS nos aparecerá un mensaje de Float RTK para poder comenzar a hacer los trabajos con precisión centimétrica. Al pulsar empezar los sistemas arrancarán para que nos indique por dónde estamos pasando, el tractor empezará a pintar en su barra trasera y mediante el color verde identificaremos por dónde está avanzando el tractor y la parte blanca será el resto de la parcela donde no hemos todavía aplicado ningún producto. Una vez que nosotros dejamos la parcela o dejamos esa tarea guardaremos con la opción guardar en la parte inferior izquierda y podremos arrancar un trabajo nuevo o salir y dejarlo guardado para otra fecha u otra jornada en la cual tengamos que seguir realizando esta actividad. Una de las características más importantes del sistema Agroguía RTK sin duda alguna es la precisión. En el caso de los sistemas RTK nos van a proporcionar errores menores de 5 centímetros con lo cual vamos a poder trabajar cada una de esas pasadas con un solape mínimo. Una de las mejoras que hemos aplicado en este nuevo servicio es la actualización. Mediante los sistemas Android en nuestros terminales tablets vamos a poder actualizar conectándonos a la wifi de casa de una manera rápida y sencilla. Nuestra herramienta Agroguía RTK sobre todo va a mejorar los tratamientos fitosanitarios y los abonados con una mejora en la precisión mucho más adaptada a los tiempos que corren. Agroguía RTK está creado para nuestro ahorro en tiempo y dinero, algo fundamental para nuestro trabajo diario. Agroguía RTK seotaán AHRIDA